Hola, 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 bienvenido, bienvenida a este nuevo video en el que voy a estar haciendo un mukbang, 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 de frutas exóticas, 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 tenemos por ejemplo también la sandía que es esta de por acá, que puede que no sea muy exótica y la mandarina pero el resto puede que sea la primera vez que las ves, aunque en Colombia son muy conocidas, Colombia es un país reconocido por su gran variedad de frutas, 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 frutas así que espero disfrutes muchísimo este video, ojalá todos los sonidos sean de tu agrado y se te antojen todas estas frutas deliciosas deliciosas, deliciosas, deliciosas vamos a empezar, 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 empezar con esta de por acá, esta de por acá esta fruta se llama granadilla, granadilla, granadilla te preguntarás como se come esta fruta, lo que yo normalmente hago es que tomo una cuchara y empiezo a abrirla con la misma cuchara porque la cáscara no es muy dura, así que mira se va abriendo así, poco a poco, le vamos haciendo un huequito una vez que el huequito esté, vamos a pasar a retirarlo así, 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 vas a ver que queda una película como una membrana en esta parte, esta membrana también agarramos, le agarramos así y la quitamos la quitamos un poquito, un poquito, un poquito, listo, más o menos nos va a quedar así así nos va a quedar nuestra granadilla ya para empezar a comerla la textura, la textura de esto es entre babosa y tiene pepitas hay gente que no mastico las pepas, pero yo sí, yo las mastico siempre así que aquí tenemos nuestra cucharadita de granadilla y nos la vamos a comer le quito un pedacito de cáscara que se infiltró como creo que la textura de cance que n Peki ¿ay? siquiera se ha hecho una buena canción ¡Para que esté mal! siquiera le queremos un precio ¡Para rompe! ¡Para que se ha hecho una canción!! ¡Apara rompe! ¡Para rompe! todo es mucho color así que lo más mas ¡E Martín es un poco más ¡Para rompe! ¡Me Más! ¡Para rompe! ¡Para rompe! muchas veces también lo que hago es agarrarla así con las manos me la como directamente sin cucharita así deliciosa es muy muy dulcecita y tiene unos toques ácidos 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 a mi me fascina la granadilla cuéntame aquí abajo cual de todas estas frutas te gustaría probar y si ya las has probado cual es tu favorita vamos a continuar con un poco de sandía sandía, sandía, sandía que la tenemos por aquí ya cortadita cortadita, cortadita esta fruta me parece deliciosa súper refrescante dulcecita yo la amo mucho así que vamos a sacarle algunas pepitas algunas semillitas demasiado rico No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aparte por aquí, un par de pedacitos. Como les mencioné queda buenísima con limón y sal, por supuesto acá tengo mi limón y sal. Así que vamos a cortar un poquito de limón, de limón, de limón. Acá tenemos nuestra guayaba manzana. Y vamos a ponerle primero bastante limoncito, limoncito, limoncito. Este limón que estoy utilizando se llama limón mandarino y por eso tiene este color, este color como naranjoso, pero es muy ácido, sabe a puro limón. Ahora agarramos un poco de sal, de sal, de sal, de sal, de sal. Y entonces le agregamos. Agregamos. Perfecto, y ahora sí agarramos un trocito de guayaba manzana con la cáscara y todo. Así como me. Así como me. Y esta fruta tiene un sabor un poco más neutro, o sea como no tan dulce. Tampoco es ácida. Queda demasiado bien con la limón y la sal. Se la recomiendo así. Casi. ¡Suscríbete al canal! 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 muy buena las pepas de estas tambien son duritas pero tocamasticalas bien con las muelas de moleargolas y la guayaba si es mas dulce esta es una fruta bastante dulce diria yo igual depende de que tan madura la escojas esta esta dulcecita 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 muy bien tenemos por aqui una fruta que todos creo que conocemos todos hemos probado que es la mandarina la mandarina la mandarina tambien me encanta el sabor de la mandarina porque como es cítrica y ya se dieron cuenta que me encanta lo cítrico esta siempre le hago un huequito asi con la uña y le empiezo a abrirla asi nos va quedando nuestra mandarina nuestra mandarina y agarramos 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 a ver agarramos un gallito agarramos un half agarramos un evening agarramos un 18 de harina, como todos estos pelitos, pero yo no les saco nada yo me la como así tal cual, entre más fibra, mejor, no le saquen las cositas a las frutas cómanselas lo más enteras posibles las semillas si no las quiero morder tengo las manos echas un pegote y ya para terminar tenemos la maracuya 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 y esta tampoco la he probado así nunca, solamente en jugos así que vamos a ver que tal nos va con ella tengo entendido que también es bastante ácida ácida así que yo creo que a esta también le pondremos un poquito de sal y de limón a ver que tal ay dios mio, tiene mucho jugo esto tiene mucho, mucho juguito ok miren como es miren como es la maracuya para mi tiene un parecido enorme con con la granadilla se parecen mucho miren pero huelen completamente completamente diferente o sea huelen a dos cosas muy distintas vamos a agregarle un poquito de limón de limón de limón de limón y ahora un poquitito de sal 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 para la maracuya perfecto la revolvemos un poco un poco revolvemos revolvemos y ahora si la vamos a probar uy esta es la más ácida de todas se me puso la piel de gallina uy pero está bien rica también se las recomiendo muchísimo si les gusta lo ácido está pero brutal uy que delicia el jugo de maracuya que nivel delicioso pero así con limón y sal está y aún le había parecido al lulo le parece un poquito el sabor pero la maracuya más ácida delicioso y bien mis amores hermosos bellos divinos espero que les haya gustado mucho este videíto cuéntenme si les gustaría ver más mukbangs mukbangs de este estilo comiendo noodles ramen espagueti no sé no sé lo que se les ocurra comentenmelo aquí abajo y voy a hacer todo lo posible por traerles un mukbang comiendo lo que ustedes quieran un abrazo enorme y un beso para todos bye 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 ¡Gracias!